Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Cógeme Si Puedes, el concurso de Televisión Canaria que hoy llega a su cuarto programa. Ya saben que los tres anteriores hemos repartido 200, 200 y 200 euros, por lo tanto, nuestro bote, ya que todavía no se lo ha llevado nadie, desde 6.600 euros. 6.600 euros que no sabemos si va a ir a parar alguno de nuestros cinco concursantes que ya están preparados y que vamos a saludar inmediatamente. La primera de ellas, Tania, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Fantástica. ¿Preparada? ¿Qué te han dicho? Que llegaste con el dinero guardado en el bolsillo. Esas cosas no se dicen. Esas cosas, bueno, también es verdad que a saber. Bueno, ¿preparada? Preparada. Primera fase, ya sabes, 30 segundos, 50 puntos, cada respuesta que acierte, que van todas a un marcador común, con el que después empezarán todos ustedes en la segunda fase, ¿vale? Vale. ¿Preparada? Vamos allá. Venga. Tiempo. ¿Quién descubrió América en 1492? Colón. Correcto. Sigue la letra de esta canción. Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido? La felicidad. Correcto. ¿Qué cantante lírico canario da nombre al auditorio de Las Palmas de Gran Canaria? Alfredo Crao. Correcto. ¿De qué color era el caballo de Santiago, patrón de España? Blanco. Correcto. ¿Qué es sinónimo de lipotimia, baído o bachido? Baído. Correcto. ¿A qué superhéroes le daban baídos con la kriptonita? A Superman. Correcto. ¿Qué actividad económica tiene? Maravilloso, Tania. Las has acertado todas. Viniste estudiada. O sea, a ti el éxito no se te ha subido a la cabeza. No, no, no. Yo estudio. Bueno, muy bien. Jonathan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Ayer te fuiste el primero, pero hoy... La suerte no me acompañe. El retorno. El retorno de Jonathan. Vamos a ver qué tal se le da a Jonathan en la tarde de hoy esta primera fase. Tiempo. ¿Qué actividad económica dio nombre a la playa de las canteras en las palmas de Gran Canaria? Turismo. No, la cantería. Según la canción, ¿dónde estaban las llaves matarile-rile-rile? En el fondo del mar. Correcto. ¿Qué clásico timo rima con Marujita? El timo de... De las tampitas. Correcto. ¿Con qué nombre era conocida la vedette y actriz María del Dulce Díaz Ruiz? María del Dulce Díaz Ruiz. Marujita Díaz. ¡Correcto! Pero no ha entrado. Me han dicho que no ha entrado. Ha pegado en el palo y para afuera. No siempre va a darle el palo y va a entrar. Bueno, aunque así has hecho un muy buen trabajo. Fátima. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tu turno. ¿Preparada? Venga. Venga. Tiempo. ¿Cuál es la capital de la isla de Fuerteventura? Puerto Rosario. Correcto. ¿Cuántos días tiene como máximo un mes? 31. Correcto. ¿Cuántos días tiene como mínimo un mes? 28. Correcto. ¿Cuál es la hembra del ciervo? Lo que estás pensando. La cierva. Correcto. ¿En qué juego de cartas canarios se dice envío? 7, 9, chico, fuera. Envite. Correcto. ¿Qué carta del envite es conocida como la perica? La sota. Sí, entro, 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 entro. Y la sota sí. Pero no me has dicho cuál. No me has dicho cuál sota. El 10. ¿De qué palo? De basto. No. Por eso no te la voy a dar por válida. Es la sota de oro. Es la sota de oro. A punto estuve de dártelo por válido, pero... Cachi. Porque la sota había entrado en tiempo. Dani, buenas tardes. Buenas, buenas. Quisiera, antes de nada, ¿en qué ha quedado lo de ayer? Lo de que todo el mundo te retó. No sé, me tienen una manía que no... ¿Pudiste hablar con ellos después del programa? ¿No pudiste hablar? Les dije que me dejaran tranquilo. ¿Qué les ha hecho yo? Bueno, ¿qué les ha hecho yo? Yo que te ha hecho. Dani, vamos allá contigo, ¿vale? Vamos para allá. Venga. Tiempo. Continúa la expresión. ¿Estás más perdido que el barco del...? ¿Que el barco del...? Estaba más perdido que el barco del...? Del arroz. ¿Qué hora es cuando la aguja pequeña señala las tres y la grande las nueve? Tres menos cuartos. Correcto. ¿Qué porcentaje de batería tiene un teléfono móvil que está cargado a una cuarta parte de su capacidad? 25. Correcto. ¿Qué porcentaje de descuento tiene un producto que está a mitad de precio? 50. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Esta me la guardo. Esta me la guardo. Esto del verdadero es como cuando jugaba con tu primo al trivial y te decía, Grecia, Rosa, Frasje, no, nunca, no, no llevo a reinar. Y decía, pero si todavía no te he hecho la primera pregunta. Pues ya me la sé toda. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, vestida hoy de azul. Sí. De azul. Ayer de flores y hoy de azul. Como el cielo. Bueno. Pues vamos a ver qué tal se te da. Voy a comenzar por la pregunta que se me quedó a medias con Dani, ¿vale? Venga. Tiempo. ¿Verdadero o falso? ¿Fudini es una impresora 3D doméstica que imprime comida? Falso. Correcto. ¿Correcto o no? O sea, verdadero, perdón, iba a decir yo. Venga. ¿Qué miembro del equipo A llevaba pendientes? MA. Correcto. ¿Cómo se llamaba el teatro con nombre de marca de coche donde asesinaron a Abraham Lincoln? ¿Teatro con nombre de coche? Sea. Ford. No, Ford. ¿En qué Villa Canaria se encuentra la Virgen del Pino? En Terror. Correcto. ¿Qué es una Marta, además de un nombre propio? Un pez. Te la hubiese dado por varios si me hubieses dicho un animal, porque entonces te hubiese dicho que era parecido a una comadreja, pero has dicho un pez. Te la jugaste de todas, todas. Sí. Bueno, hoy habéis flojeado un poquito todos ustedes. La puntuación al término de la primera fase es 900 puntos. Bueno. Bueno. Hoy se nos ha ido un poquito la pinza, pero ya nos vamos directos a la segunda fase y ahí seguro que lo van a arreglar todos. Segunda fase. Ya estamos preparados. Ya saben, hemos recolocado al término de la primera fase a nuestros concursantes según las preguntas que han acertado. La primera, otra vez. Qué casualidad. Vuelve a ser Tania. Tania, ya sabes, estamos en la fase de los supuestos. Seis supuestos, cinco preguntas. Tienes que enlazar. Una va a quedar suelta. Y la puntuación, 50, 40, 30, 20, 10. Si fallas, ¿te quitamos o no te quitamos? No. Correcto. No te lo quitamos, pero esta no te la vamos a dar por válida. Vamos a ver cuáles son tus supuestos, ¿vale? Vamos allá. Braulio, Pepe Benavente, Caco Senante, José Vélez, Celso Albelo y Ramón del Castillo. Otra vez. Otra vez. En este caso no son, otra vez, no son ni jugadores de La Palma y del Tenerife, son cantantes. ¿Preparada? Vamos allá. Venga, vamos allá. Tiempo, fue miembro del trío Diamantes. Celso Albelo. No. Luego te lo digo. Siguiente. Tiempo, presentó el programa musical Canta Canarias. Pepe Benavente. No. Luego te lo digo. Tercera, vamos allá. Tiempo, compuso el éxito en la cárcel de tu piel. Caco Senante. No. Estás hoy a tropezón, a tropezón. Sí, 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 vamos. Vamos con la cuarta. Tiempo, participó en el programa de operación, de operación, no, de televisión, operación triunfo. Ramón del Castillo. Correcto. Programa de operación, televisión triunfo, no. Programa de televisión, operación triunfo. Vamos con la última. Tiempo, representó a España en el Festival de Eurovisión en 1978. José Vélez. Correcto. Fallado las tres primeras. Sí, sí. Te has hecho un lío. La primera, fue miembro del trío Diamantes, es Pepe Benavente. La segunda, presentó el programa musical Canta Canarias, en televisión canaria, fue Caco Senante, junto a Yaysa Martín. Y compuso el éxito en la cárcel de tu piel, fue Braulio. Ay, 930 puntos. Al término de esta segunda fase, para Tania. Turno ahora, para Fátima. Fátima, ¿te tengo que explicar o lo tienes claro? A ver qué me pone. Lo tienes claro. Bueno, vamos allá. Los supuestos de Fátima son... Banda Blanca, Orquesta Mondragón, Survival, El Gran Combo, Wilfrido Vargas y Proyecto 1. ¿A qué te suena? A banda, orquesta. Correcto. Banda, orquesta, verbena, fiesta. Siempre verbenati, nunca inverbenati. Esta es la prueba de la música. Así que, atenta. Oh, my God. Esta canción se inventó antes que el perreo. ¿De quién es? Pínchala. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Todos quieren bailar. El Gran Combo. El Gran Combo, no. Luego te digo cuál. Es asombroso lo que le gusta a un canario una verbena. ¿Has ido a ponerlo? Y Dani se echó hasta para atrás así para bailar. Espacio. Venga, vamos con la siguiente. ¿Quién hizo famosa en todo el mundo una sopa muy babosa? Tiempo. ¿Qué suena la música? Guatawinegui Consu, Guatawinegui Guanaga, Guatawinegui Consu, Guatawinegui Guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Ey! Guatawinegui Consu. El Gran Combo, no. Luego te digo. Desde que yo te diga, esta va a decir tú. Es verdad, era esta. Ahora, lo que me ha dejado sorprendido es, suena la música y hay cuatro bailando y tú así. Yo pensando. Yo pensando. Y de repente hace. Bueno, vamos a ver. Venga, vamos con la siguiente. Con su canción, el lobo feroz nunca fue el mismo. Tiempo y que suene la música. Hola, mi amor. Yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablar de mi amor. La orquesta Mondragón. Correcto. La orquesta Mondragón. Inconfundible, Javier Gurruchaga. Vamos con la siguiente. Rocky se la sabe. ¿De quién es el ojo del tigre? Tiempo. Música. Correcto. Y vamos con la última. ¿Te has quedado con los ojos del tigre? Sí, porque sonaba la música y te has quedado así. Sí. Venga, vamos con la última. ¿Quién le cantó a un tiburón más peligroso que el del cine? Ponga la música, maestro. Ahí está. Ahí está. Tú se la llevó el tiburón, el tiburón. El gran combo. No. No. Pero, pero ¿qué pizrita ha cogido ella con el gran combo? Todo, todo es el gran combo. Todo es el gran combo. No. Voy por partes. La primera. Esta canción se inventó antes que el perreo de quienes era de Wilfrido Vargas. La segunda que fallaste fue. ¿Quién hizo famosa en todo el mundo una sopa muy babosa? Era la banda blanca. La que había sopa de caracol. Y la última, quien le cantó a un tiburón más peligroso que el del cine, fue Proyecto 1. Que además en la canción dicen ellos, es Proyecto 1. Tiririri, tiririri. Venga. Lo que hay. Digo, tiririri y hace Dani. ¡Venga! 950 puntos para Fátima. Dani, es tu turno. No te voy a poner canciones. Lo siento por ti. Mejor, mejor. Y de verbena tampoco. Te voy a hablar de Miguel Gila, Manolo Vieira, Eugenio, Berto Romero, Juan Luis Calero y Piedra Pómez. ¿Te suenan? Humoristas. Correcto. Humoristas españoles. Bueno, ¿preparado? Vamos allá. Tiempo. Protagonizó la serie de televisión Mira lo que has hecho. Berto Romero. Correcto. ¡Claro! Después te voy a decir lo que me está empezando a parecer, tu participación en el programa, Dani. Siguiente. Tiempo. Escribió un libro de relatos cómicos titulado Yo muy bien. ¿Y usted? Eugenio. No. Luego te digo quién fue. Siguiente. Tiempo. Inmortalizó a los personajes de La Señora y el Caballero. Debe ser Juan Luis Calero. Correcto. Un saludo. Que nos estará viendo. Un saludo, Tito. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿A quién se le atribuyen los personajes canarios de Fefa y Sioni? Ay, es que yo no sé si eran estos. ¿Piedra Pome? Correcto. Pues eran, eran. Y por último. Tiempo. Cada año protagoniza los especiales de Nochevieja en Televisión Canaria. Manolo Vieira. Manolo Vieira. Manolo Vieira. Correcto. Ha fallado solamente una. Que fue la de, escribió un libro de relatos cómicos titulado Yo muy bien y usted fue Miguel Gila. 1010 puntos, Dani. Y ahora te voy a decir lo que me está empezando a mí a aparecer. Ahora que estamos a jueves te voy a decir lo que me parece. Eres como el típico niño del colegio que decía. Y el examen decía, uf, no sé, lo llevo fatal, seguro que voy a suspender. Y cuando daba las notas decían, Dani, un 10. Y decían, ay, qué suerte he tenido. Porque tocó la que me sabía. Vienes aprendido. Tú vienes aprendido. Jonathan, tu turno. Vamos con tus supuestos, ¿vale? Venga. Moby Dick, Titanic, Aquaman, en el corazón de la mar, el submarino y tiburón. ¿Qué te suena? Pelis. Películas. Y pasadas por agua todas. Todas. En todas había algún océano, un mar, un lago, un vaso de agua, lo que hubiese. Venga, vamos con la primera. Tiempo. La dirigió Wolfgang Petersen. En el corazón del mar. No. Luego te digo cuál es. Vamos con la segunda. Tiempo. Una parte importante de la grabación se realizó en La Gomera. Aquaman. No. Te cuento después. Tercera. Tiempo. El actor Gregory Peck interpretaba al capitán Ahab. El submarino. Tampoco. 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 Te digo después. La siguiente. Tiempo. Steven Spielberg consiguió que a la gente le diera miedo bañarse en la playa. Tiburón. Correcto. Y por último. Tiempo. El pobre de Leonardo DiCaprio no tuvo el mejor de los finales en esta oscarizada película. Titanic. Titanic. Correcto. Titanic. Fallado las tres primeras. La primera era. La dirigió Wolfgang Petersen. Es el submarino. La siguiente es una parte importante de la grabación. Se realizó en La Gomera. En el corazón del mar. En el corazón del mar, perdón. Y la tercera. El actor Gregory Peck interpretaba al capitán Ahab. Moby Dick. Que además. Que además. Se rodó una parte en Gran Canaria. 930 puntos para ti, Jonathan. Carolina. Vamos. Tu turno. Seis supuestos. Cinco preguntas. 60 segundos a repartir. De la manera que tú quieras. No se te va a ir el tren como antes. Que te pusiste a bailar, te pusiste a bailar. Y casi se te queda sin tiempo. ¿Vale? Si fallas, recuerda. No hay penalización. Tus supuestos son. Guagua. Guachinche. Guachinear. Guacamole. Guachafita. Y guaire. ¿Sabe? Palabras con el prefijo guap. Correcto. Palabras que empiezan por guap. Muy bien. Yo no lo hubiese dicho mejor, la verdad. Lo he dicho muy bien. Vamos allá. Tiempo. Según la RAE, alboroto o falta de seriedad, orden o eficiencia. Guachinear. No. No te digo cuál es. Siguiente. Tiempo. Capitán o jefe tribal aborigen en la isla de Gran Canaria. Guaire. Correcto. Guaire. Siguiente. Tiempo. Es una receta tradicional mexicana. Guacamole. Correcto. La siguiente. Vamos con ella. Tiempo. Lugar donde se sirve comida casera y vino de cosecha. Guachinche. Correcto. Y vamos con la última. Tiempo. En Canarias y Cuba, medio de transporte colectivo. Guagua. Correcto. Solamente fallaste la primera. Que era, según la RAE, alboroto, falta de seriedad, orden o eficiencia. Era Guachafita. Pero bueno, aún así has hecho mil puntazos. Al término de nuestra segunda fase, la cosa está más o menos así, como vemos ahora mismo en pantalla. En primera posición está Dani con mil diez puntos y por debajo hay un empate entre Tania y Jonathan con 930 puntos. Recuerden, la siguiente, el último, se va para casa. Pero eso, primero, tenemos que darnos un respirito así y directo. A la siguiente. Si cuando yo digo que no vamos a tardar nada, que es solamente un respirito, es que es un respirito. Nada más el tiempo que hemos tardado en recolocar a nuestros concursantes en función de cómo están ahora mismo en la clasificación. Lidera Dani. El último clasificado es Jonathan. Jonathan, ya sabes que tienes que intentar arañar por lo menos una posición para así llegar al término de la tercera fase y no tener que abandonarlo. Dani, la fase de los retos. ¿A quién retas? A Jonathan. Así, muy bien. El primero, el último. Si fuese Carolina la que te retase, te diría, desde el cariño. Vamos allá con los temas que tienes para lanzarle a Jonathan. A ver, ¿cuál eliges? Remakes, cuatro ruedas, curros y currantes, valles y dale al play. Vamos a mandarle Valles. Valles. Jonathan, ¿preparado? Sí. Venga, vamos allá. Tiempo. Según la RAE, ¿qué escritor creó un género literario llamado el esperpento? ¿Piensa en el tema? Y busca algo... Valle en clan. ¡Correcto! Muchas veces, si no caemos en lo que siempre les digo, que en los temas o en el enunciado hay una pista importante, ustedes empiezan, ¡ay, quién escribió esto y quién escribió esto y quién escribió esto! Ya está. Jonathan, segunda. Vamos allá. Tiempo. Según la leyenda, ¿en qué valle se arrodilló asombrado el naturalista alemán Alexander von Humboldt? Valle de los Caídos. No. En el Valle de la Orotava. Es un poco más cerca. Supo. Un poquito más cerca. Vamos allá. Siguiente, Jonathan. Tiempo. ¿En qué isla canaria se encuentra Valle Gran Rey? En La Gomera. ¡Correcto! En La Gomera. Y vamos ahora con la última. Tiempo. Según la doctrina católica, la vida es solo un valle de... Te repito. Según la doctrina católica, la vida es solo un valle de... Amor. Es un poquito más pesimista, la verdad. Un valle de lágrimas. Bueno, no la has acertado, pero bueno, no ha estado mal. La verdad. Quién sabe, a lo mejor te vuelven a retar. Ya saben que esta gente cuando coge fijación con uno, van a por ese. Carolina, tu turno. ¿A quién retas? Ay. Es que no quiero a Fátima y a Tania. Y a Jonathan no. Pues, por dejarte. Me parece que queda Dani. Dímelo a la cara. A ti. A Dani va a retar Carolina. Carolina, los temas que tienes disponibles son los siguientes. Remakes, cuatro ruedas, curros y currantes y dale al play. Remakes. Remakes. La peor. Ah, sí, la peor. Ya está. Sí, sí. Ya está con el llanto. No me pido nada. Me gustan las originales, las nuevas no tanto. Vamos allá. ¿Preparado? Tiempo. ¿En qué remake de Disney de 2019 hay alfombras, genios y princesas? Aladín. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿De qué cinematográfico Planeta hizo Tim Burton un remake en 2001? El planeta de los simios. Correcto. Ay, no sé si voy a poner. Vamos con la siguiente. Venga. Tiempo. ¿El remake de qué película protagonizada por un mono gigante tuvo a Naomi Watts en su reparto? King Kong. Correcto. Uy, yo es que de remake voy muy mal. Uy, yo las originales. Yo el libro. Vamos con la última. Tiempo. ¿Qué actor acosaba Nick Nolte en el remake El cabo del miedo de Martin Scorsese? Este... ¿Avocator? Robert De Niro. Correcto. Por favor. Me sonaba, me sonaba. Dani, antes de decir tu puntuación, bueno, ahora no la voy a decir, la digo después. ¿Tú me puedes decir, me puedes repetir tu imitación de Robert De Niro? Abogado. Saca las colitas, ratita. Carolina. Mala experiencia la tuya de retar a Dani. Pero por lo menos no debemos reír. Fátima, tu turno. A ver. ¿A quién reta? A Dani. ¿A Dani? Porque los demás los tengo muy cerca. Estrategia. Es bullying. O sea, te están rozando el bullying ustedes con él, ¿eh? Fátima, ¿qué tema eliges? Pónmelo por ahí. Cuatro ruedas, curros y currantes y dale al play. El de cuatro ruedas. Cuatro ruedas. Muy bien. ¿Preparado, Dani? ¿Cómo vas de cuatro ruedas? Muy mal. Sí, sí, sí. Me ha roto el coche hace una semana. Bueno, entonces va peor de lo que yo he pensado. Bien, vamos allá. Venga. Tiempo. ¿Qué piloto ha ganado más títulos mundiales de Fórmula 1? Pues el alemán o el español. Vamos a decir el... Bueno, así Fernando Alonso. No. Y tiene toda la pinta de que ese es español. El alemán era Michael Schumacher. Vamos con la segunda. Tiempo. En Canarias, ¿cómo se llama un coche viejo y destartalado? Bueno, un cacharro, pero... No. Tiene otro nombre, pero... Fotingo. Fotingo, que viene de foot in and go. Ahí es donde viaja. Es decir, los pies dentro y tiramos. Vamos con la siguiente. Venga. Tiempo. Tiempo. ¿De qué marca era el solitario y de segunda mano coche de loquillo? Uy. ¿De qué marca? ¿Un Seat? No. Cadillac. Era un Cadillac. Ay, caramba. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué coche utiliza Batmóvil? De verdad. ¿Un Batcoche? ¡No! ¡El Batmóvil! Ese. ¿Cómo que ese? ¿Batmóvil no es lo mismo que Batcoche? El primo, el primo. Bueno, el primo, el primo. No me vendas la moto que esto iba de coche. Fátima, te salió bien la jugada, ¿eh? Mira, Fátima. Fiesta, fiesta. Tania, tu turno. ¿A quién vas a retar? Con mucho, mucho cariño a Fátima. No. Sí, Fátima, es lo que hay. Te toca. Es lo que hay. De nuevo. Los temas que tenemos para retar, Tania. ¿Vale? Puedes retar a Fátima con uno de estos dos temas. Curros y currantes y dale al play. Dale al play. Dale al play. ¿Preparada, Fátima? Preparada. Venga, vamos a darle al play. Tiempo. ¿Cómo se llama la plataforma de distribución de aplicaciones para Android? Google Play. Correcto. 10 puntos. No se lleva a Fátima de un momento, que se los quita Tania. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué forma suele tener el símbolo de play en un mando de televisión? ¿Un triangulito? Correcto. Tania. Vamos con la siguiente, Fátima. Venga. Tiempo. ¿De qué fue acusado el polémico dúo del grupo Millie Vanille? ¿De plagio? No, casi. De playback. El tema, el tema, lo que siempre digo, el tema, dale al play, playback. Play. Hicieron playback y uno de ellos incluso después terminó suicidándose. Vamos con la siguiente pregunta y última, ¿vale? Vamos. Tiempo. En inglés, ¿qué significa LP cuando se habla de un disco? Piensa en el tema. Tienes 30 segundos. ¿20? Te repito. En inglés, ¿qué significa LP cuando se habla de un disco? Legal play. No. Long play. Long play. Ay, Fátima. Casi. Jonathan, tu turno. ¿A quién quieres retar? A Dani. A Dani. Sí. Pero una pregunta, ¿cuándo van a asumir ustedes su derrota cuando llega el momento de los retos y retan a Dani? Con esto de, no, no sé, no me sale, no sé cómo habrá amanecido hoy. Nada. Así deprimido. Bueno, el tema que nos queda, que es el siguiente. Curros y currandes. De currar, sí, algo sabe. De currar, algo sabe, ¿verdad? Algo. Bueno, pues vamos allá. Tiempo. ¿Cómo se llama a la persona que carece de curro o trabajo? Parado. Correcto. O desempleado. Lo que no se le llama es quieto. Eso es de verdad. Tiempo. Vamos a la siguiente. Tiempo. ¿Durante qué guerra española transcurre la trama de la mítica serie de televisión Curro Jiménez? Curro Jiménez, ¿la revolución americana? No. La guerra de la independencia. Vamos a la siguiente, venga. Tiempo. ¿De qué nacionalidad era la persona que diseñó la mascota Curro para la Expo 92 de Sevilla? Español. No. Alemán. Fue Heinz Edelman. Vamos con la siguiente. La última. Tiempo. ¿En qué recinto industrial de Santa Cruz de Tenerife trabajaba el cantante Pepe Benavente antes de ser famoso? En la refinería. Correcto, en la refinería. Muy bien. Pues así terminamos la tercera fase y la puntuación queda de la siguiente manera. Primero, Dani con 1.030, para variar. Segunda, Fátima con 1.010. Tercera, Tania con 970. Cuarto, Jonathan con 910. Y ha escapado loquito, loquito. Nos deja hasta mañana, hasta mañana viernes, último programa, Carolina. Ha sido un placer tenerte hoy también, Carolina. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos ya directo a la fase de pulsadores, la cuarta fase. De ahí saldrá la pareja finalista. Ya estamos aquí, fase de pulsadores, cuarta fase. Reorganizamos por parejas a nuestros concursantes y nos quedan Dani y Tania por un lado y Fátima y Jonathan por el otro lado. ¿Preparada, Tania? ¿Preparado, Dani? Dani, comenzamos con ustedes. Las dos opciones que les doy son estas. Ocho y siete. Tiempo. ¿Cuántos caños tiene la famosa fuente de los chorros de pina en la gomera? Por ejemplo. Ocho. Y dice Dani, por ejemplo. Pues no, son siete y en invierno el agua no sale fría, sale hielo directamente. Fátima, ¿preparada? Preparada. Jonathan, también. Estas son sus opciones. ¿Cocreta? Almóndiga. Tiempo. ¿Cuál de estas palabras aparece en el diccionario de la RAE? Almóndiga. Fátima, no pongas esa cara. Que es correcta. Que ha puesto la cara de... ¿Y qué se supone que es una almóndiga? Una albóndiga con M. Claro, una albóndiga, pero con M. Porque había gente que decía almóndiga. Normalmente la RAE, cuando hay mucha gente que ya pronuncia una palabra de una determinada manera, la incluye. O sea, ha incluido almóndiga. Que son igual de buenas que las albóndigas. Igual, igual. Tania, Dani, vamos con ustedes. Venga. Las opciones son 1971-1968. De antes de ayer, más o menos. Tiempo. ¿En qué año ocurrió la erupción del volcán de Teneguía? ¿78? ¿71? En el 71. Ha marcado Tania porque Dani le ha dicho 71. 71. Correcto. En 1971, en Cuencaliente. Fátima, turno para ustedes ahora, ¿vale? Las opciones son 42 y 28. Tiempo. ¿Cuántas letras se obtienen con la suma de las letras de las provincias canarias? Tiempo. Tres, dos, uno. 42. Ha dado Fátima. La otra vez te salió mejor. No es correcto esta vez. Son 28. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Son las dos provincias, no Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria es la capital de la isla de Gran Canaria. Vamos ahora con ustedes dos, Tania y Dani. Las dos opciones son Serendipia y Estenotipia. Tiempo. ¿Qué nombre recibe el hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se busca otra cosa? Serendipia, ¿no? Venga, vamos ahora, Fátima, Jonathan. Las dos opciones son El Pinar y Puerto de la Cruz. Tiempo. Según el Instituto Nacional de Estadística, ¿cuál es, por su extensión, el municipio más pequeño de Canarias? El puerto de la Cruz, ha dicho Jonathan. El puerto de la Cruz, para mí. El puerto de la Cruz. Correcto, el puerto de la Cruz. No llega a 9 kilómetros cuadrados el puerto de la Cruz, en extensión. Tania. Dani. Vamos allá con la siguiente. Las dos opciones son Atenas y Sidney. Tiempo. ¿En qué ciudad se celebraron los Juegos Olímpicos anteriores a los de Pekín 2008? Estoy confuso. Sidney. Creo que es el Sidney más reciente, ¿no? Después, después, Sidney. Dale todo lo que quiera. ¿Todo Sidney? Creo que sí. ¿Cidney, no? Pues no. Fueron los Juegos Olímpicos de Atenas. Además, se conmemoraba. Centenario. Venga, vamos allá. Siguiente pregunta. Las opciones son Voz Blanca, Voz Púbera. Tiempo. ¿Qué nombre recibe la voz infantil de los niños y niñas antes de su pubertad? Voz Blanca. ¡Correcto! Hacemos recuento porque ya una de nuestras dos parejas ha llegado a tres. Es la pareja formada por Fátima y por Jonathan. La formada por Dani y Tania tiene todavía dos aciertos. Ya saben que esto puede girar en cualquier momento. Así que continuamos. Vamos allá. Las opciones son Escocia y Alemania. Tiempo. ¿Dónde se creó la cerveza Snake Venom con un 67,5% de alcohol? Me lo sé de cerveza. Escocia. Rápido. En Escocia. En Escocia. Correcto. 67,5% de alcohol. Chupito y muerto. Fátima. Jonathan, vamos allá. Siguiente. Las dos opciones son una espada y una flor. Tiempo. En la antigua Roma una Gladius era... Fátima. Fátima. Una espada. Como para discutírtelo a ti, que habrás estado bastantes veces en Roma. Pues sí, correcto. Turno para Tania y Dani. Las opciones son Amarillo y Negro o Azul y Blanco. Tiempo. ¿Cuáles son los colores del histórico Club Baloncesto Canarias de la Laguna? Atención. Le di a Amarillo y Negro. Atención, que se ha equivocado. Que se me ha equivocado. Que tocó lo que no tenía que tocar. Ella, según le estaban diciendo. Tenía que ser yo. Amarillo y Negro. Tenías que ser tú la que acertara porque es correcto. Ven lo bonito que es hacerlo con el pulsador, que te equivocas y de repente aciertas. Bueno, Fátima, Jonathan. Si aciertan, a la final. Vamos allá. Las opciones son Until o From. Y venimos, estamos en una tierra donde el turismo, o sea, que esto lo tenemos que saber nosotros en inglés, seguro. Tiempo. ¿Cómo se dice la palabra hasta en inglés? Jonathan dijo, yo no me la juego. Until. Pum. Correcto. Pum. Están en la final, Fátima y Jonathan. Enhorabuena. Dani, Tania, mañana, última oportunidad de por lo menos intentar llegar a la final para ver si compiten por el bote. ¿Vale, chicos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nosotros nos preparamos ya porque vamos a vivir la cuarta gran final de Cógeme Si Puedes. Aplausos. Ya estamos aquí en la gran final de Cógeme Si Puedes, nuestra cuarta final. Y además, una final que va a venir con mucha atención porque hay mucho dinero en juego. 6.600 de bote más 400 que nosotros ponemos en juego, hacen un total de 7.000 euros. Mira, ahí es nada. 7.000 euros. Que tú estás en tu casa y dices, pues yo podría ganarlo. Bueno, llama al 900-834-472 o envía un correo a cógeme Si Puedes, arroba tvcanaria.tv y así veremos si eres capaz o no eres capaz. Hoy se estrena en la final, en esta semana, Jonathan. Jonathan, la pregunta es obligada. Si ganas los 7.000 euros, ¿qué vas a hacer con ella? Pues mira, llevar a las princesas a Walt Disney. Cuando dices las princesas, ¿te refieres a las princesas de Disney que se han perdido? Mis dos hijas divinas. A tus dos hijas. Ah, vale. ¿Cómo se llaman? Julieta y Martina. Julieta y Martina. Hagan fuerza desde casa a ver si papá consigue los 7.000 euros y se pueden ir todas a Euro Disney. Que parece que no. ¿Tú sigues con la misma idea, Fátima? Sí, por supuesto. Pues bueno, vamos a ver qué tal resulta esta nueva final de Cógeme Si Puedes. Que comience la final. Recuerden, 5 preguntas. Si consiguen llegar al quinto escalón sin fallar ninguna, se llevan el bote. Si no, el primero que llegue se llevará 200 euros. Que es lo que ponemos en juego porque los otros 200 los pasamos al bote para mañana seguir engrosando y seguir luchando por mucho más. ¿Ok? Ok. ¿Preparada, Fátima? Venga. Recuerden, los dos, piensen antes de contestar. No hay un tiempo determinado. Tampoco vamos a estar aquí hasta que empiece el siguiente programa. Pero vamos a tener aquí, ¿vale? Venga. Vamos allá. ¿En qué página web se dan a conocer habitualmente los youtubers? ¿En YouTube? Correcto, en YouTube. Fátima, a mí me da un miedo. Cada vez que te pones a pensar, pues te... Y yo pensando, pero si es YouTube, pero si es ella. Es que me parece tan sencillo que... Seguro que tiene trampa. Sí. Jonathan, tu turno. Vamos allá. ¿Qué clase de carreras se celebran en un hipódromo? De caballos. Correcto, de caballos. Fátima, sin fallo. Tranquila. ¿Cómo se llama la primera hija de los actuales reyes de España? La primera isla. Hija. La primera hija de los actuales reyes de España. ¿Leonor? Correcto, León. ¿Leonor de Borbo? Jonathan. Además de una rosa, ¿qué objeto se suele regalar en el día de San Jordi en Cataluña? Un libro. Correcto, un libro. Dos a dos. No hay fallo. Venga, Fátima. ¿Cómo se llamó el primer oso panda nacido en cautividad en España? Piensa, Fátima. Tranquila. Seguro que lo sabes. Abre tu wifi. Venga. Capta el mensaje que está por el aire. ¿Me tienes que decir algo, Fátima? Cinco. Pie blanco. No. Era algo blanco. No. Chulín, tú estás hablando de copito de miedo. Que era el gorila albino. No. La wifi, no has cogido señal de nada. Mira para atrás. De siete mil a doscientos euros, Fátima. Hay que ver. Jonathan, tú sí sigues luchando por llegar a lo más alto sin fallo por el momento. Por lo tanto, tú todavía optas a llevarte nuestro bote, ¿vale? Venga, vamos allá. ¿Qué tenor grabó en 2002 el himno del Real Madrid? Pavarotti. Pavarotti ya estaba para descanse por esa época. Plácido Domingo. No sé yo si Pavarotti estaba ya para descanse por esa época, pero era Plácido Domingo. En este caso, estábamos hablando del tenor Plácido Domingo, el tenor español. Mira para atrás. Siete mil euros que se convierten automáticamente en doscientos. Una lástima. Pero bueno, vamos a seguir aquí concursando para llevarnos doscientos euros que tampoco está nada mal. ¿Vale, Fátima? Tu turno. ¿Qué nombre se da coloquialmente a la epicondilitis lateral? Displasia. ¿Eh? Displasia. No. El codo del tenista. Ay, el cóndilo del codo. Jonathan, tu turno. ¿Con qué nombre se conocen a los gigantes cabezudos en Gran Canaria? Gigantes cabezudos. Cabezones. Los papagüevos. Ah, bueno. Los papagüevos. La fiesta de la rama, en toda esa fiesta, siempre salen los papagüevos. Fátima. ¿Esa la sabías tú, Fátima? No. No, no, no sabía. Como te vi la cara relajada, digo... Yo Gran Canaria poco. ¿Cómo? En Gran Canaria poco. Pero bueno, pero bueno. Bueno, vamos a ver, Fátima. Venga, vamos con la siguiente. Ay, madre mía. ¿Cómo se conoce al palo más grande por el extremo que por la punta con el que se golpea la pelota en el béisbol? Repíteme, por favor. Sí. ¿Cómo se conoce al palo más grande por el extremo que por la punta con el que se golpea la pelota en el béisbol? Bate. Correcto, bate. Tu turno, Jonathan. ¿Con qué pie se suele decir que una persona se levanta cuando tiene mala suerte? Izquierda. Correcto, con el pie izquierdo. Turno para Fátima que está ya muy cerca, bueno, tan cerca como Jonathan. ¿En qué ciudad española se celebraron los Juegos Olímpicos de 1992? Barcelona. Correcto. Jonathan, tu turno. ¿Cuál es la profesión por la que es reconocido Alejandro Amenábar? Director de cine. Correcto, director de cine. Están los dos, recuerden que llegados a este punto, si yo hago la pregunta y Fátima la acierta, todavía le tendría que hacer una pregunta a Jonathan para ver si hay empate y seguimos jugando o si falla Jonathan y entonces iría para Fátima. En el caso de que Fátima no suba y suba Jonathan, pues el ganador sería Jonathan, ¿vale? Venga, vamos allá, Fátima. ¿Cómo se denominan los premios de cine de la Academia Británica? Awards. No, los BAFTA. BAFTA, que son conocidísimos. Almodóvar tiene cuatro o cinco ya. Ay, se te ha escapado. Jonathan, vamos contigo. Si aciertas, 200 euros para ti. Venga, vamos allá. ¿Qué grupo lanzó un disco en 1986 titulado Entre el Cielo y el Suelo? En 1986. Ducandú. No, Mecano. Entre el cielo y el suelo hay algo. Ahí está. Como que se ha hecho el estribillo. Tu turno. Fátima, venga. Ahora, ¿de qué país son tradicionales los raviolis? Italia. Correcto. Muy bien. Y ahora vamos a esperar. Si Jonathan acierta, pues tenemos que seguir jugando. Si no, además seguimos jugando ya en el formato muerte súbita. Si uno acierta y el otro no, eliminado. Si no acierta Jonathan, los 200 euros van a ser para Fátima, ¿vale? Venga. ¿Del presidente de qué país es residencia oficial la casa de Nariño? La casa de... La casa de... La casa de Nariño. El Perú. No, casi. De Colombia. Por lo tanto, tenemos ya nueva ganadora en el día de hoy. 200 euros que van para Fátima. Enhorabuena, Fátima. Felicidades. Y ustedes ya lo ven, lo sencillo que es ganar dinero. Mañana regresamos. Volveremos a estar aquí para cerrar nuestra primera semana en Antena. Con 6.800 euros de bote. Ahí es nada. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!